Más libertad de movimiento, ¿sabemos un poco de ese que te sigue el tránsito? ¿Cómo es el principio de hoy? Bueno, sabemos que hace un partido de muy contacto, de mucho físico, y bueno, creo que Ecuador no me presionaba mucho y me daba mucha libertad de jugar, y ahí fue donde me desarrollé en el juego, y pude dar asistencia, pude meter más pases, pude recibir más el balón, y bueno, creo que es eso. ¿Te sentiste más cómodo en esa posición por lo que lo dices? ¿Pero qué hay que mejorar de cara al partido ante Colombia? ¿Qué hay que mejorar? Bueno, cerró el partido creo que es lo más importante, creo que defendimos muy bien, Ecuador no nos entraba como queríamos, con mucho como yo ni nada, pero un gol a pelota parada nos desequilibró todo, y bueno, como dije, cerró el partido con Taylor, que es lo importante. ¿Un mensaje para toda esa gente que te va a jugar hoy, que te va a hacer la camiseta, que se ilusiona, porque quiere ver a Sabin Pinto en este sueño olímpico? Bueno, esperemos que el partido que viene sigue luchando, y regalarles esa alegría que quieren, que vienen a apoyarnos muchísimo, y bueno, regalarles la victoria, que es lo importante. Gracias.